¿Qué opinan sobre la implementación de esta piscina aquí en el aeródromo? Bueno, precisamente estamos viendo la implementación de una de las cuatro piscinas que llegan hasta la provincia de Última Esperanza cuando la semana pasada recibíamos las últimas 26 piscinas que se han dado a administrar en los distintos puntos de la región. Esto optimiza los tiempos y también es forma preventiva para que las y los funcionarios de CONAF, aprovechando también la enmarcación de la semana del brigadista de CONAF, cuando se ponen las implementaciones. Lo hemos dicho, no solamente es de palabras el apoyo que se le tiene que brindar a los trabajadores de CONAF, que son nuestra primera respuesta, sino que bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric también nos hemos preocupado de poder entregar los equipamientos. Hemos tenido un aumento de un 25% dentro del presupuesto, ha llegado un segundo helicóptero a la región y estas piscinas también se suman a las tecnologías que estamos poniendo a disposición para poder brindar mayor seguridad y recordarle a toda la gente, a todos los ciudadanos, de que nada de lo que estamos haciendo en materia preventiva va a valer si no contamos con su ayuda. El 99% de los incendios forestales que ocurren en todo nuestro país son por causa humana, así que nuestro llamado es durante toda la temporada estival, que va a terminar hasta abril, seguir con los resguardos necesarios y extremar los cuidados, lugares donde no se pueda prender fuego, apagar bien las colillas, los lugares donde vayan a botar también los residuos, las botellas que también pueden ser causales de incendios forestales que no queremos tener durante esta temporada. Víctor, bueno, sobre esta piscina que se está instalando en este sector, ¿uno de varios que se van a instalar en la provincia? Sí, efectivamente aquí estamos instalando en la provincia cuatro piscinas, que van a ser distribuidas, una en el aeropuerto, ¿no es cierto?, en el sector de Dorotea, y la otra sería en la base ubicada de Puerto Natales y también cercano al cruce de Dorotea. Estas piscinas son de 40.000 litros, de las cuales aquí en el aeropuerto son de 100.000, pero en caso de alguna emergencia, ojalá no las tengamos, pero está dispuesta para operar con helicópteros y aviones AT. Obviamente estas se suban a las que ya se han incorporado en Torre del Paine. Sí, en Torre del Paine ya se instaló una en el sector de Castillo, de 40.000 litros, y el día de mañana estamos instalando otra de 40.000 litros en el Cerro Guido. ¿Qué es el cerebro sobre esta incorporación de esta piscina aquí en el aeropuerto? Sí, la verdad que, bueno, en este caso como Ministerio, a través de la Dirección de Vialidad, pudimos cooperar en la instalación de esta piscina. Dio la casualidad que vinimos a ver la obra de mejoramiento de la pista, de la conservación, y se está realizando este trabajo. La Dirección de Vialidad ha apoyado en ese sentido, principalmente en el escarpe de la zona, para poder instalar esta piscina que va a ir en apoyo principalmente a cualquier emergencia dentro de la zona. Aprovechamos a conversar con la gente de CONAF, en el sentido de que estamos trabajando en una cartera de proyectos para puntos de posada, así que también ahí vamos a realizar algunas coordinaciones a futuro, las cuales podamos apoyar. Y en este caso, en el aeródromo de Puerto Natale, a futuro nosotros también vamos a generar las condiciones para que CONAF tenga una zona donde esté establecido. Entendemos que este es uno de los lugares donde tienen su punto de operaciones para poder llegar a otra zona a atender emergencias. Por lo tanto, hay un compromiso por parte del Ministerio de Obras Públicas a apoyar a CONAF en ese sentido y en lo que podamos estar presentes, vamos a estar ahí a disposición. Esta viene a ser una obra en conjunto y coordinada con distintos servicios públicos, la cual culmina con la instalación el día de hoy de la piscina y el llenado de esta. Quiero agradecer también a las instituciones privadas que están apoyando el cargueo de esta piscina, ya que sin el apoyo de ellos esto se dificultaría mucho más. Además, quiero agradecer porque, además de que la piscina apoya los incendios forestales que hoy en día representan un gran riesgo para nuestra provincia, además sirve para atender emergencias en el aeródromo, referida al ámbito de la aviación. Tengo 100.000 litros que vienen a apoyar los carros de emergencia y al momento de una emergencia voy a poder disponer de esa cantidad de agua para aproximarme a la aeronave y poder intervenir de mejor forma para poder provocar la sobrevivencia de los pasajeros. Así que estamos profundamente agradecidos del trabajo conjunto que se ha hecho con CONAF y esperar que sea un gran aporte para la provincia, acortar los tiempos de respuesta ante emergencias forestales. Creo que se acortaría hasta un minuto incluso. Así que, nada, desearle a la comunidad que estamos preparándonos, que estamos fortificando todas las medidas para atender cualquier emergencia que ocurra en la provincia. Bueno, dentro de las diferentes áreas en las cuales estamos trabajando con distintos servicios públicos y con el gobierno provincial y regional, se encuentra en poder colaborar y respaldar lo que es una estrategia de protección y de prevención, sobre todo de incendios forestales. Quiero decirles a la ciudadanía que estamos como municipio en una tarea coordinada en forma permanente a fin de poder establecer las mejores condiciones de seguridad, sobre todo en esta época estival, de poder tener las medidas necesarias frente a una emergencia aquí en el aeropuerto. Y hoy día también estamos en lo que significa poder fortalecer esta estrategia de desarrollo integral frente a futuros o probables incendios forestales. Aquí ya lo han manifestado algunos funcionarios. Aquí se ha realizado un trabajo mancomunado, con mucho compromiso, dedicación y coordinación, tanto de personal del aeropuerto, de CONAF, del MOB y de otros servicios.